Conflicto palestino-israelí. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza en medio de intensos combates entre Israel y grupos militantes palestinos en la franja de Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país se irá disuadiendo de manera contundente y que se hará todo lo posible para evitar bajas civiles. En tanto, las fuerzas israelíes atacaron Gaza con ataques aéreos y los militantes de Hamas renovaron los ataques transfronterizos con cohetes este miércoles, presionando con un conflicto que ha causado una destrucción generalizada en el enclave palestino y ha mantenido a los israelíes corriendo en busca de refugio. Los funcionarios médicos de Gaza dicen que 219 personas han muerto desde que estalló el conflicto el 10 de mayo y las autoridades israelíes calculan el número de muertes en Israel en 12. Los esfuerzos diplomáticos regionales y estadounidenses para asegurar un alto al fuego se han intensificado, pero hasta ahora fracasaron.